y queremos relajarnos pulsamos ahí dios cómo cambia esto cómo cambia el tono y los filamentos vamos a ver aquí el color actual muy buenas amigos y amigas del youtube hoy os traigo algo estar que es el que patrocina este vídeo como estáis viendo aquí ya sabéis lo que es vamos a abrir la caja para que veáis que tenemos dentro esta empresa va a patrocinar este vídeo y quizás alguno más vamos a ver qué tal va este producto que tenemos aquí en la descripción del vídeo os dejaré donde podéis comprarlo y todas las características que tiene como siempre y aquí vamos a ver lo que tenemos tenemos esta bombilla y un enchufe con adaptador aquí vamos a conectar a la corriente encendido o apagado es lógico 1 y 0 y aquí me tendremos la bombilla esto es un adaptador por si queremos ponerlo mirar aquí para máximo de 60 vatios es un adaptador para esta bombilla con interruptor para que no esté consumiendo tanta energía y la bombilla propiamente dicha la presentación de la caja aquí estáis viendo con la rosca 27 aquí en europa y esta característica a 60 tenemos los lúmenes que los tenemos aquí que se va a conectar por wifi esta bombilla para que podamos regular la intensidad subir o bajar 6 vatios y la clasificación energética aquí tenemos más características y donde podemos escanear la aplicación que la instalaremos en nuestro móvil para poder utilizar esta bombilla va a ser muy sencillo y aquí tenemos la clasificación energética de esta bombilla inteligente lo que nos interesa vamos a abrirla la marca y gustar como os he comentado antes aquí en la caja no tengo mucho más que decir así que vamos a abrirla pues aquí tenemos la bombilla propiamente dicha va a costar con los guantes un montón pero siempre me gusta hacer estos vídeos con guantes no por nada hay gente que dice porque lo llevo puesto porque me gusta y queda bastante bonito la bombilla aquí la tenemos estos son los filamentos lo veis parece una bombilla normal pero no lo es es una bombilla con wifi que la conectaremos y podremos estar controlándola con la aplicación vamos a ver que tenemos aquí dentro y aquí tenemos las instrucciones y aquí tenemos todo el manual de instrucciones nos dice que no dejemos caer la bombilla que no la presionemos tampoco que no la desmontemos y que no la utilicemos en pantallas con la abertura de ventilación o sea que no lo utilicemos con las ventanas abiertas ni la dejamos en el exterior desconecte la alimentación antes de su instalación lógicamente pues habrá que llevar un poco de cuidado claro ahora vamos a abrir este adaptador que es el que nos va a hacer la conexión con la bombilla para poder regular y poder utilizarlo voy a abrirlo así a lo bestia este adaptador que viene con la bombilla es el que nos va a hacer poder utilizar todas las funciones con la aplicación y aquí tenemos lo que os he comentado antes la rosca y el máximo de 60 vatios lo vamos a conectar esto también giraría por si lo queremos poner así o al revés estos son los dos tornillos los agujeros y para encender y apagar sencillamente sería conectar aquí ya lo tendríamos la calidad esto es cristal cristal si no es cristal templado poco le falta pero yo pienso que será el cristal aquí nos da más especificaciones la potencia que tiene wifi y todo lo que es los lúmenes y todo os lo he comentado antes del consumo que tiene 40 miliamperios pero mucho está bastante bien vamos a conectarla y a ver qué tal es tenemos que instalar la aplicación con este código qr que nos viene aquí al principio y lo que tenemos que hacer es escanearlo vamos a escanear el código qr en este caso es un iphone nos vamos directamente a la aplicación y la vamos a instalar para poder utilizar la bombilla con todo sacándole el máximo partido al escanear nos va a aparecer esta aplicación esta es algo smart lo que hacemos es instalarla para poder utilizar la bombilla ese va a ser el primer paso que tenemos que hacer bien una vez que ya tenemos la aplicación instalada lo que vamos a hacer es abrirla abrimos la aplicación nos va a decir que si queremos buscar todo lo que hay en la red de la casa permitimos todo porque si no no vamos a poder hacer nada entonces aviso de actualización confirmamos todo aceptamos nos va a pedir que nos identifiquemos lógicamente tenemos que identificarnos para poder acceder a la aplicación es lo que hay cuando compramos algo en todas las aplicaciones es lo mismo vamos a darle en google y a continuación iniciamos la sesión ya hemos iniciado sesión y ahora nos dice que podemos añadir el dispositivo de acuerdo entonces aquí tenemos que seguir todos los pasos y ya lo tenemos vamos a confirmar primero leemos y luego confirmado una vez que ya estamos registrados aquí vamos a ir a proceder a añadir dispositivo como lo vamos a hacer vamos a conectar la bombilla a la corriente vamos a probarlo aquí mismo y le damos a a conectar haciendo bastante rápido bastante luz entonces que haríamos añadimos dispositivo bombilla de mira ya nos aparece aquí bombilla decorativa vamos a buscarla vamos a confirmar vamos directamente a la aplicación solo wifi 24 o 5 5g o sea 2,4 gigahercios o 5 gigahercios bueno yo creo que voy a meter la contraseña mía del wifi para poder enlazar con la bombilla un segundo y lo enlazo lo que nos está diciendo aquí es que tenemos que conectarlo al wifi 2.4 gigahercios el de 5 gigahercios nos sirve entonces si tenemos 2.4 gigahercios no vamos a tener ningún problema en principio si lo tenemos si lo tenemos solamente con 5g deberemos de habilitar el 2,4 gigahercios para poder conectarse sin ningún tipo de problema una vez que ya hemos metido nuestra clave del wifi y nuestra red de wifi nos aparecerá aquí como bombilla decorativa le vamos a dar a confirmar y ya lo tenemos entonces ahora veis esta bombilla verdad pues si nosotros vamos moviendo aquí vais viendo cómo cambia la intensidad voy a apagar la otra luz para que se vea mucho mejor aquí vamos a manejarla veis como estamos manejando en tiempo real sin nada prácticamente de diferencia mientras que pulsamos aquí bien vamos a poner aquí sería blanco tono azul tono cálido este sería un intermedio y es un tono más frío está bastante bien como podemos manejarlo desde aquí mirar vamos a ver si nos da alguna modo día modo noche modo noche no podéis apreciar de verdad cómo se ve ahora mismo es una luz muy tenue muy acogedora muy relajante modo día sería una luz mucho más blanca y más para lo que es el día a día de tener que no sé estás comiendo estás leyendo cualquier historia de estas modo noche me gusta muchísimo y aquí vamos a ver tenemos un temporizador podemos añadir la función de temporizador muy bien para que se apague y no tener ningún que levantarnos ni a bajarla o sea está bastante bien o incluso si salimos de casa para que se nos apague cuando nos hayamos ido desde aquí pues mira tenemos aquí más nos aparece esta bombilla en todos los dispositivos salón aquí añadiríamos más dispositivos iluminación wifi tira de luz iluminación bluetooth más productos eléctricos que esta marca tiene mucha conexión porque es lo que llamamos los aparatos conectados todos estos aparatos de la marca y costar se pueden conectar y con una sola aplicación lo puedes tener todo aquí dormitorio principal secundario estudio comedor muy intuitivo que tenemos aquí podríamos hacer un grupo una escena automatización de todas las luces recomendación todo esto es para por ejemplo las los otros aparatos que tienen ellos pero que espero que en siguientes vídeos os pueda hacer alguna demostración de cómo se cocina con estos aparatos y electrodomésticos que tiene esta marca en fin yo creo que bastante bien muy muy buena la aplicación tiene muchas cosas tienes actualizaciones del software de este aparato por ejemplo o de otro que tuviese conectividad con alexa la cual la conectividad con google tenemos archivo de vídeo administración wifi esto me imagino que será por si tiene cámara para poder hacerlo todo en una sola aplicación promociones tiendas etcétera todo en la descripción del vídeo o lo voy a dejar voy a mirar a ver un momento me ha gustado esto la bombilla decorativa modo noche modo día la iluminación y cómo podemos cambiar los distintos tonos que queremos relajarnos pulsamos ahí y cómo cambia esto cómo cambia el tono y los filamentos vamos a ver aquí el color actual se ha guardado tenemos aquí una pues como una memoria y vamos a bajar de la intensidad mirar luz tenue y máxima potencia si lo dejamos al mínimo ahí se quedaría en un 1% que es una luz muy tenue para poder estar relajado viendo la televisión y que no moleste nada de la luz solamente por el hecho de subir y bajar la intensidad de estas bombillas que son bombilla led ya merece la pena este aparato no saldría más caro comprar otro aparato que no fuese este entonces mirarlo en la descripción del vídeo dejaré donde podéis comprarlo y nada más que deciros sobre esta bombilla me ha gustado mucho hay gustar es el patrocinador de este vídeo y amigos y amigas si os ha gustado simplemente darle un like suscribirse aquí aquí abajo aquí siempre está en este lado activa la campanita de notificaciones y nos vemos próximamente adiós y